muy buenas a todos hoy no va a ser mi mano la que estén haciendo desempaquetado es alejandro compañero de laburo y agradecemos a alejandro que es el dueño del mouse este que vamos a hablar hoy a nico a juan a todos hay muchísimas gracias por el por el tema de que nos dan una mano ahí van a ver de todo ahí van la característica y tienen el maula papelería siga deforestando muchachos siga la deforestación al divino que nadie lee los manuales nadie lo lee todo esto lo que trae este este mouse gamer no la verdad espectacular es un lo hemos visto ahí el hiper x pulsar surge tremendo mallado los botones la parte trasera lo que escuché la parte para ver que el de atrás es un poquito bastante más grande que el otro lo vamos a ver ahora encendido las configuraciones después cuando algo lo uso un poco más nos va a decir si hay el tema de cómo hacer configuraciones de las luces que hay un par de cosas más 50 millones de clic tenés para hacer mira si tenés el otro tema importante que tenemos es el tema de una de las características tiene sensor pixar 3389 dpi nativo de hasta 16.000 a la ergonomía que tiene además la parte de abajo es todo teflon es hermoso ahora lo van a ver cuando aprendemos y ahora un si es un chiste a que yo lo pongo el audio por 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 tema de cosas la van a ser por qué fácil personalización con el software y pertín en el genio no sé ver ahí el cable más allá miren la calidad del cable miren la calidad lo que es eso es igual que ingenios que yo tengo en este momento digo e igualito a verme espectacular la verdad muy bueno le agradecemos a rico que está firmado con un iphone esto es muy bueno el packaging muy completo la verdad muy completo el packaging memoria de trae memoria computadora para almacenamiento y para lo que dicen que no corren mac los juegos ahí tenemos el ratón gamer corriendo más el chiste se sonaba mejor ahí el audio pero bueno van a ver cómo se hay y no hay muchas más cosas en la caja ahí tenemos las cajas y con el nombre del dispositivo lo conectamos y parece una discoteca de los 70 falta son travolta y la musiquita de fiebre el sábado por la noche y ya también ahora también apaga la luz es ti 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 está buenísimo la verdad bien todo es 360 como vimos rgb 360 está muy muy bueno muy bueno la verdad sí y esto sí que es iluminado no como el teclado del mundo que compré yo que de iluminado tiene mejor no digo nada bueno la verdad excelente excelente espectacular vamos a verlo ayer cuando empieces hacer hoy creo que lo habrá estado usando así que bueno cuando salga el vídeo ya lo habrá gastado y de esos 50 millones de clic quedarán muy pocos así que bueno no mucho más no vamos retirando pasen por banda y puntocom y los agradecimientos que hemos dado da la campanita y tal cosa todos suscribirte jamín ya loco adiós de nos despedimos adiós